Desde el municipio modelo de Venezuela, Machiques, Machiques, DJ Samuel, el menor. Champeza. Esta es la verdadera presión del sonido. Agárrate. Escuchen este bajo. El menor, DJ Samuel. Que la haga sentir en su barriga, mariposas. Que la haga detalles, que la ve de amor. Que dice muy bien cómo ganar. Su corazón. El Megashow. Jonathan Ferretería. En concierto. Con el mejor perreo. El menor. El menor. El menor. DJ Samuel. El menor. Que le haga detalles, que le haga detalles, que la ve de amor. Que le haga detalles, que la ve de amor. Que le haga detalles, que la ve de amor. El menor. 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 El Menor DJ Samuel Champeta Aziz Pro El Menor DJ Samuel Desde el municipio modelo de Venezuela Machique Machique Cuando termine la noche la guerra mora Hoy acercan los ojos Suena el candela, dígalo El que ¿Dónde estás? Samuel Tu solo luz y tu 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 suele Enlúquate tu Deja que te trece Deja que te vete Cuando termine la noche la guerra mora El que nunca me dices que no El que conoce y soy yo ¿Quién te toca con un tambor? Con un caña El que nunca me dices que no ¿Quién te conoce y soy yo? ¿Quién te toca con un tambor? Con un tambor, tambor El Menor El que no te toca con un tambor El que no me dices que no El que nunca me dices que no Si no me contestas, caja un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás, si no me contestas El menor DJ Samuel Si no me contestas, caja un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás, si no me contestas Y ori, 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 ori Si no me contestas, caja un avión y me voy pa' allá A ver cómo estás, si no me contestas Y ori, 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 ori Yo me contestas, caja un avión y me voy pa' allá Y te burles Mi corazón se hizo pedazos Cuando supe que tú te reías Y te burlaba Mi Don Mi corazón se hizo pedazos cuando supe que tú te reías y te burlaba. El legendario, el menor, como tiene que ser, DJ Samuel, desde el municipio modelo de Venezuela. Machique, el menor. El legendario, el menor. Esta noche solo tú y yo, pasan la viernes que nos gusta como tú lo bailas, mamá. El legendario, el menor, como tiene que ser, DJ Samuel, desde el municipio modelo de Venezuela. El legendario, el menor, como tiene que ser, DJ Samuel, desde el municipio modelo de Venezuela. El legendario, el menor, como tiene que ser, DJ Samuel, desde el municipio modelo de Venezuela. El legendario, el menor, como tiene que ser, DJ Samuel, desde el municipio modelo de Venezuela. El legendario, el menor, como tiene que ser, DJ Samuel, desde el municipio modelo de Venezuela. El Menor DJ Samuel Por arriba, por abajo Por el lodo Samuel El Menor Empiecen a copiar mi pana Empiecen a copiar mi pana Ta 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 Meta Niño peor Samuel DJ Samuel Desde el municipio modelo de Venezuela Machique Recargado Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!